A partir de ahora usted podrá recibir en su celular información de primera mano del accionar de la Universidad de Costa Rica. A continuación le informamos en qué consiste y cómo ser parte de esta nueva iniciativa de la Oficina de Divulgación e Información de la UCR. WhatsApp y Telegram son las aplicaciones elegidas por la Oficina de Divulgación e Información ODI de la Universidad de Costa Rica para mantener informados a estudiantes, profesores y público general del quehacer de la UCR. Es información noticiosa, cada uno de los canales dependiendo del público al que va dirigido va a ser información diferente. Para los estudiantes pues información de becas, de matrícula, de admisión, para funcionarios temas como actividades específicas para ellos o información que le compete digamos a ese público en específico y por ejemplo en el canal de UCR Informa, que es más general, todas las notas y noticias que tienen que ver con la UCR, cómo está presente a nivel país. Se trata de listas de difusión mediante estas plataformas que permite a los usuarios solo recibir la información en su mensajería. A contrario de un grupo, estas no permiten responder mensajes ni visualizar los miembros participantes. Los mensajes se van a enviar mediante un cronograma que ya tenemos establecido, ¿verdad? Porque una de las frases y una de las cosas que incorporamos en las campañas es que no vamos a hacer spam, que es lo que le da miedo a toda la gente, ¿verdad? La gente dice, ay no, no me voy a meter porque voy a recibir de mensaje dos mensajes, pero la idea no es esa, la idea es mantener informado a la comunidad universitaria en los temas que verdaderamente son de interés para ellos. Los pasos para formar parte de estas listas son bastante sencillos. Para WhatsApp la idea es que envíen un mensaje y nos indiquen cuál es la relación que tienen con la universidad, ya sea estudiante, funcionario o público en general. Y es muy importante y esencial que nos guarden dentro de esos contactos, porque si no nos guardan, aunque nosotros añadimos el mensaje, nunca les va a llegar la información. Tienen que estar guardado dentro de sus contactos como UCR. Y para Telegram únicamente tienen que darle clic en el buscador y colocar UCR espacio funcionarios, UCR espacio estudiantes o UCR espacio informa. A través de esta iniciativa se busca difundir el papel de nuestra universidad, no solo académica, sino también su accionar social. El número de WhatsApp para unirse es el 8389 8832.